Bueno, la intención de este video no es más que mostrarles un poco el producto que en esta ocasión estoy vendiendo Es un Black Bear 8310 Estéticamente del 1 al 10 le doy un 7 Y bueno, hablando de las funciones del teléfono, eso sí no se le puede reprochar nada El teléfono está perfecto La cámara tiene una excelente resolución Toma fotos con flash El teléfono hace y recibe llamadas sin ningún problema Y pues, el único problema que tiene es el de la visibilidad del display Pero ustedes pueden recibir y hacer llamadas sin ningún problema El display se le puede cambiar En Mercado Libre lo vi en alrededor de $399 pesos, $400 Y pues, en el mismo remate dejo el link del display Yo la verdad es que ya no estoy interesado en mandarlo a arreglar porque ya adquirí otro equipo Más no de esto, pero pues nada, ya tengo un equipo y no es mi intención gastar ahora en un display Y pues, espero que se animen a que hagan sus preguntas y para lo que quieran así para servirles Un saludo y que estén bien Gracias